Carlos Rivero, abogado de IDL, señala así lo último. El IDL, Flora Tristán y juristas presentan demanda de amparo contra el Congreso solicitando la suspensión de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Se alega graves irregularidades. Bueno, ahí están los documentos que sustentan este mensaje vía Twitter. Señor juez del juzgado constitucional de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima y ahí está el sustento de lo que acabamos de leer. El sustento que presenta el Instituto de Defensa Legal sobre el pedido hacia una denuncia, en realidad es hacia el Congreso de la República para pedir en relación a la fecha de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Así que ahí está la situación bien clara.